¿Se puede saber qué haces con mi cabello, Jordano? Te han pasado el rostrillo por la cabeza ya, ¿no? No, Jordano, no. ¿Quién te fue uno así? Bueno, y ahora sí vamos a dejar tu cabello de lado porque vamos a continuar con el curso de razonamiento verbal y así que te olvidas también del tema del neoclasicismo, chicos. Exacto, bien, un tema súper rebaso que no se lo pueden perder y estoy segura que a ti te va a fascinar, Jordano. A mí me encanta. Emma, yo sé cuáles. ¿Ya sabes cuáles? A ver, y si te pongo... Son fechas, son fechas, son fechas cuáles. Yo les voy a poner una adivinanza y si adivinas, te invito un helado. ¿Ya ven estas de esta beca? ¿Ustedes las ven, chicos? Sí, son un helado. Exacto, tienes que ordenarlas. ¿Cuánto tiempo me das? Cinco minutos. ¿Cinco minutos? Diez segundos. Diez segundos. Diez segundos, ya, comencemos. Entonces, comienza con... Dime la primera letra, siquiera. C. C. Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Verdad. Ya, es este... Termina en A. Sí. Coherencia. Exacto. Una estrellita, una súper estrellita para nuestro amigo Jordano. Y si ustedes, chicos, quieren saber más acerca de este tema, pónganse cómodos y no se despellen de su pantalla porque vamos con el siguiente video. Vamos a ver. ¿Qué es lo que no puede faltar? ¿Pero nunca tu fiesta de cumpleaños? Obviamente, tus mejores amigos. Ahora te pregunto. ¿Ah? ¿Quién es o qué es lo que no puede faltar por nada del mundo en un texto? ¿Tienes una idea sobre a qué me refiero? No te hablo de las letras, ni mucho menos de los dibujos, porque no son tan pero tan obligatorios. Bueno, te cuento que en cada proceso comunicativo, sea en papel, por teléfono o hablado, tiene que haber algo bien importante. La coherencia. ¿Qué? ¿No sabes qué es eso? Bueno, yo sí. Yo invoco mi diccionario. La palabra coherencia significa propiedad que asegura la unidad del texto desde el punto de vista de sus contenidos, garantizando su unidad semántica que se manifiesta en el hecho de que seamos capaces de sintetizar... ¡Stop! No entendimos nada. Pero como los chicos tienen que saber qué es la palabra coherencia, mejor veamos un ejemplo de una idea coherente. Las palomas comen granos. Ellas vuelan luego de alimentarse. Ahora veamos una que no es coherente. Mi abuela se fue a la luna. ¡Espera! Por más alucinado que parezca, si se trata de un cuento o una novela que ocurre en la NASA, sí podría tener sentido. Y obvio, sería coherente. Así que ahora sí veamos su mensaje sin coherencia. Despacio yo comer. ¿Se cayó de la cama o por qué habla así? Lo correcto sería decir, yo como despacio. ¿Ya ves cómo sí se entiende mejor? Bien. Ahora es momento de profundizar en el tema. Veamos. Existen distintas formas de coherencia. La coherencia global y a la coherencia local. La coherencia global es la que tiene una oración o idea con el tema en general o el título. Mientras que la coherencia local es la que tiene dos ideas ubicadas muy cerquita en el texto. Algo así como vecinos. O también forman parte de un mismo párrafo o subtema. En otras palabras, la coherencia local vendría a ser como un escalón que conecta dos ideas y la coherencia global sería una gran escalera mecánica que nos lleva desde una idea hasta el título o tema central del texto. Alucinante, ¿no? Ahora te preguntarás cuál es más importante. Pues te cuento que las dos. Así que mucho cuidado con olvidarse de ello. Ahora, atento a uno de mis tips. Para que tu texto sea siempre coherente, te cuento que existen dos elementos importantes que debes tener chequeados sí o sí. Te hablo de los conceptos y las relaciones. Los conceptos son nuestros conocimientos que salen directamente de nuestro cerebrito. Por otro lado, las relaciones son los enlaces que utilizamos para armar ese rompecabezas al que llamamos texto o mensaje. Pero eso no es todo. Nos falta conocer las reglas de coherencia. Pero eso será otro día, porque es momento de evaluar cuánto aprendimos de este tema hasta ahora. ¿Cuántos tipos de coherencia conocemos? A. Cuatro. B. Uno. C. Dos. 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 Coherencia local y coherencia global. Exacto. ¿La alternativa? C. Muy bien. Segurísimos. Profe, ¿cuál es la respuesta correcta? Muy bien. La respuesta correcta es la siguiente. Existen dos tipos de coherencia conocidos, la global y la local. Ya lo sabía yo. Estaba súper fácil esta pregunta. Era obvio. Era más que obvio. Y te cuento que ahorita vamos a ir a la sección que más te gusta. Exacto. La sección que es... Encuentra el error. Donde vamos a ver todos los horrores ortográficos. ¿Así? Exacto. Hasta el que que lo rompió ahí. Ah, qué mal hablado. Vamos a ver el video. Vamos. Y ahora sí estamos listos para comenzar a ver cuáles son los siguientes errores en el Whatsapp que nos van a dar a continuación. Seguro son tus errores. Así que chicos, estén muy atentos para ver cuál es el error. No ir al colegio. Tengo migraña. Me duele mucho la sien. Bueno, espero que hayan chequeado muy bien el Whatsapp que les hemos presentado a continuación. Y ahora sí vamos a ver cómo se debió escribir correctamente. A ver. Si bien suena parecido, utilizamos la palabra sien con c cuando nos referimos a números. En cambio, si nos queremos referir a la parte de nuestro cráneo que está entre la frente y nuestras orejas, escribimos con la letra s. De esta manera se forma la palabra cien. Hoy aprendimos que... En el curso de lenguaje vimos que los pronombres posesivos indican pertenencia y pueden ir acompañados de un artículo. Algunos pronombres posesivos son mío, mías, tuyo, tuyos, suya y suyas. Los pronombres demostrativos sirven para indicar distancia espacial o temporal entre el hablante y un elemento. Los pronombres demostrativos varían para indicar cercanía como es el caso de este, distancia media como con ese o lejanía en el caso de aquellos. En nuestro tema de literatura repasamos que... El neoclasicismo fue una corriente artística que surgió con la llegada de la Ilustración, creada por los pensadores europeos del siglo XVIII, y sus ideas sobre la libertad e igualdad que debilitaron al poder de las monarquías. Este movimiento cultural trajo de vuelta a los modelos clásicos de las civilizaciones del Imperio Romano y la Antigua Grecia, y tenían fines pedagógicos, plasmándose en obras de teatro, novelas, poesías y ensayos. En el video de razonamiento verbal aprendimos que... La coherencia de un texto garantiza que podemos captar todas las ideas del contenido de un texto, permitiendo que el mensaje sea entendido en su totalidad. La coherencia se presenta de dos maneras, de forma local o global. Bien chicos, ahora sí hemos llegado a la parte final del programa y por eso que les vamos a dar un pequeño repaso de los tres cursos que hemos visto el día de hoy. En lenguaje nos hemos visto acerca del tema de los pronombres, los posesivos y los demostrativos. Exacto, en el curso de literatura vimos acerca del neoclasicismo, la literatura neoclásica y molía. Así es, y en razonamiento verbal, por último hemos hablado sobre la coherencia. Tres cursos diferentes con temas súper interesantes. Espero que hayan apuntado todos los detalles para que se saquen un súper bien. Claro que sí chicos, y no se olviden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como USMPTV, aprende con todo. Exacto, ¿cuál tenemos? Twitter, Snapchat, Facebook, Instagram. Pues chicos, con nosotros será hasta la próxima, así que no duden de continuar con la programación de USMPTV. Exacto, pero sobre todo, ya aprendieron, así que ahora pueden divertirse sobre todo y que la pasen muy bien. Exacto. Y hasta el próximo programa. Chao. 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 Chao.